¡Aplausos! Bueno, Cintia, bienvenida nuevamente a Casa San José. Otra vez una exposición, otra vez árboles visitando la ciudad de San José. Bueno, ¿cómo viene el trabajo tuyo? Sí, bueno, en esta oportunidad traje también obras nuevas. Estamos mostrando un poco de esas figuras humanas representadas en los árboles. Y bueno, compartiendo en este espacio nuevo, que es la primera vez que estoy. Y bueno, compartiendo también además con música, que va a haber cena show, va a estar muy linda la noche. Una técnica que te está dando muchas satisfacciones. Sí, ahora estamos haciendo con yeso, estamos haciendo textura, dándole como más vida, más protagonismo a lo que es el árbol. Y bueno, también tratando de hacer más detalles en lo que es el fondo, los pastos. El cielo, dándole como más protagonismo a eso también. ¿Y eso lo estás preparando? Sí, 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 sí. ¿Cuándo podemos tener una muestra de eso? Y capaz que se va más para el año que viene. Voy a hacer una muestra entera de cuadros donde los protagonistas sean figuras femeninas en árboles. Dijiste que trajiste obras nuevas. ¿Hay temas nuevos? ¿Hay situaciones nuevas? Y la obra va siempre tornándose... es como que yo digo siempre que es movible. Siempre se va moviendo porque hay cuadros, por ejemplo, de la serie del año pasado que son árboles y van mutando. Van cambiando, se van transformando y en un momento ya no va a haber más árboles y van a protagonizar estas figuras. ¿Por qué elegiste los árboles? Y los árboles yo los amo. Son todo para mí. Los identifico mucho con la figura humana, con todo eso que trae con el fruto, con ya sea si la corteza está rajada, está rugosa, con agujeros, con grietas. Es como que es el pasar de la vida en el árbol. Más femenino que masculino. Sí, por ahora sí. Más femenino. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!